Hola amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal Blog de Animales. El tema de este video es ¿Un conejo puede comer plátano? Guía nutricional para tu conejo completa. Recuerda que puedes ingresar a nuestro blog para ampliar este tema haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. ¡Ahora comencemos! El plátano es una de las frutas más ricas en fibra y azúcares naturales que resulta realmente agradable para nuestro paladar. Por ello, muchas personas se preguntan si el plátano puede ser bueno para la dieta de los conejos debido a que poseen buenas cantidades de fibra y un sabor dulce. Y la respuesta a ello se encuentra en este video. Sigue viéndolo para que obtengas toda la información necesaria acerca de si tu conejo puede comer plátano. Primero, ¿en qué debe consistir la dieta de un conejo? La dieta de tu conejo dependerá de la edad que tenga. Es decir, si tu conejo está en la etapa de bebé, tendrá que consumir únicamente leche materna mientras va creciendo. En su etapa juvenil o adulta deberá consumir diversos alimentos entre los cuales debe estar como principal el heno y el pienso y racionar estos alimentos. Es recomendable que para la dieta de los conejos le puedas proporcionar diversos alimentos, como los que te mostraremos a continuación. Fibra. Los valores de fibra recomendados que debes proporcionarle a tu conejo en la alimentación son entre un 13 o un 24%, donde el más del 18 o 20% debe estar constituido por fibra cruda y de un 10 a 12% debe ser fibra indigestible. El que tu conejo tenga altos contenidos de fibra en el organismo podrá prevenir que tenga problemas digestivos y que tenga diarrea. Vegetales. Las verduras son un alimento crucial, muy eficiente para estimular el buen crecimiento y estado de la salud de los conejos, ya que contienen diversos nutrientes muy beneficiosos para ellos. Entre los vegetales que puedes utilizar para alimentar a tu conejo se encuentran la lechuga, que es uno de los vegetales que cuenta con un gran porcentaje de agua y grandes dosis de hierro y vitamina A, lo que significa que es buena para fortalecer las defensas y salud del conejo, además de que lo mantendrá bien hidratado. Apio. El apio brinda muchas vitaminas y nutrientes y es un vegetal totalmente recomendable para los conejos y puede fortalecer sus defensas contra enfermedades y prevenir estreñimiento debido a las fibras y vitamina B y C que contiene. Acelga. La acelga posee ácido fólico, magnesio y vitamina A, K y E, siendo las hojas las que tienen mayor cantidad de vitaminas y carótenos. Puedes alimentar al conejo tanto con el tallo como con las hojas, ya que ambos son comestibles. Zanahoria. Diversas personas piensan que las zanahorias son el alimento fundamental de los conejos, debido a que eso es lo que demuestran en las mayorías de las películas y series de televisión. Sin embargo, no son un alimento fundamental, a pesar de que poseen buenas cantidades de nutrientes, vitaminas y calcio. Es recomendable que la zanahoria sea un alimento que acompañe en la dieta de tu conejo y sea dado de vez en cuando. Pienso. El pienso para conejos es una gran opción, que además puedes conseguirlo en cualquier tienda de mascotas. Sin embargo, el pienso no debe ser el alimento principal, ya que esto le corresponde al heno, por lo que deberás usarlo para complementar la alimentación de tu conejo. Fruta. Los conejos también disfrutan mucho de las frutas, las que además también son muy buenas para su salud. Las frutas que puedes utilizar para alimentar a tu conejo son el durazno, manzana, peras, mandarina, mango, fresa o cereza. De estas últimas, lo más recomendable es que le des a tu conejo las hojas y el fruto en pequeñas cantidades para que no le sea dañino y sea agradable para tu conejo. Segundo punto. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que un conejo consuma plátano? El plátano puede ser una fruta sabrosa y rica en potasio y a pesar de ser buena para los humanos, no es bueno para los conejos, ya que el plátano también posee grandes cantidades de azúcar y almidón, lo cual puede ser dañino para los conejos y podría provocarle incluso problemas en el sistema digestivo. Tercer punto. ¿Es bueno que mi conejo se coma la cáscara de los plátanos? La mayoría de las personas tiene la duda acerca de si se pueden alimentar a los conejos con la cáscara de los plátanos y lo cierto es que la cáscara de esta fruta no es para nada buena para el sistema digestivo de los conejos, por lo que podría ocasionarles constantes problemas en el estómago. Cuarto punto. ¿Cuál es la dosis adecuada de plátano para un conejo de tamaño promedio? Como se dijo anteriormente, el plátano no es un alimento recomendado para añadir en la dieta de tu conejo, ya que en grandes cantidades puede incluso resultar tóxico para el conejo. Sin embargo, si el plátano es el único alimento con el que cuentas en mano, podrías darle uno que otro trozo pequeño una vez al mes o incluso utilizarlo como premio en caso de que lo necesite. Quinto punto. ¿Qué otras frutas le puedo dar a mi conejo? Existe una diversa cantidad de frutas que sí pueden ser actas para que alimentes a tu conejo sin causarle problema alguno. Entre las frutas que puedes usar está la papaya, mango, piña y mandarina. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Esperamos que si te haya servido y por favor recuerda que tu apoyo es muy importante para nosotros. Puedes darnos un like o escribir algún comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Suscríbete al canal!